Howard Gardner, psicólogo y educador profesor de la Universidad de Harvard, famoso por la autoría de su libro Inteligencias Múltiples y especialista en teoría de la cognición, desarrolló lo que se llama estilos de aprendizaje, propuestos en 1983, tema bastante controversial con simpatizantes y opositores. Esto lo descubrirán en el curso. Garner clasifica al ser humano con diversas características cerebrales, por ende inteligencias, la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la viso-espacial, la musical, la corpóreo-senestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. No obstante, sus críticos argumentan que Garner se refiere más que a inteligencias, a habilidades. Sin entrar en detalles para cada uno de estos estilos de aprendizaje, les sugiero que revisen el gráfico que se encuentra en el material de estudio del curso, bastante autoexplicativo y trabajen, por supuesto, en el foro que allí se encuentra. Recordemos que los estilos de aprendizaje son el visual, normalmente el estudiante prefiere trabajar con imágenes, el auditivo, el participante prefiere el sonido y la música, el verbal prefiere trabajar con palabras en forma oral y escrita, el sinestésico prefiere utilizar el cuerpo, las manos, el sentido del tacto, el lógico-matemático prefiere usar la lógica, el raciocinio, los sistemas, la matemática, el social prefiere aprender en grupos y con otras personas, el individual prefiere trabajar solo y ser autodidáctica. Esto lo descubrirán en el curso.